de la IBA, la 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 discusión es la unidad que es cuadrada de cuentas encerradas en la era globalizada debemos pasar la historia y no tenemos nada la batalla, tiempo atrás, esa es pesada lucho por la fuerza de la palabra no tengo agallas para disparar un arma las barreras están quebradas y no apagadas la acción es clara, la nota que la fiesta es la adecuada, caducada, entra mi rabia la imaginación que alcanza en caja respetí por mi espacio perfecto en la calle es la vida banda no sé si tendré la tirada correcta pero mi alma llama la flama que alumbra es sin pensar no hay señal que no se trata clara mi institución se para de frente a mi los golpes de la raza, la luz del sol los tapa la luna llena los destapa y se planta mi bien de mi cara pero mi bien es mi arma está cargada, sale toneladas de palabras como la justicia y democracia que salen en la nada solo la ironía de la vida es la que se encarga de colocar las piezas ordenadas simultáneas, son las desgracias de personas que en la vida no tienen nada por las monedas que nunca se encuentran y si las encuentran fácil te deshacen de ellas o la opción es que te cuelgas por ellas porque casi nunca las frecuentas en esta vida quieras o no quieras son necesarias, no hay vuelta de hoja siempre nos conformamos con la sobra con limón, con la ayuda de quien tiene la batuta que todo lo roba entonces para la comida ya no alcanza entonces no pasa nada y la boca sigue cerrada basta, el actitud de no hay acciones lo va a dar y eso que vivimos en la jodida ciudad de la esperanza donde día a día te va de la chingada pero es un fácil abrir la boca y la saqueja pero nunca hay una propuesta que sea la respuesta lo dejamos en gente inepta que solo te mete a la verga y sigue cerrando en la peneja si no te leí soy de guerra y una ciencia es consumidora prejuiciosa que la venta y la baza de la piedra que nunca se llena que no da nada a la selección se quita las penas como nunca gana también la comenta la cincera cada letra aumenta un mundo que revienta si se llena tiene mis dos por dos tierras la respuesta al problema será todo contra el sistema o somos la generación de rubiera el juego en la viera mi patria se quema mi circuito en la viera no se sienta sienta i p a a n a en combinación que no se sienta suscríbete a suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te garantizas que seas educado, los peores rastinosos son los de cuello blanco. Tengo una playera desgastada y una conciencia que no está a la venta. Todo tiene un precio. Tengo una playera desgastada y una conciencia que no está a la venta. Tengo una playera desgastada y una conciencia que no está a la venta.